Love, Jenny Love, Jenny We must pay homage to the original Se Love, Jenny Mira One, two, one, two Love, Jenny Entro sin miedo al beat como en las canchas lo hace Juan Toscano Y era tiempo que con los grandes se batieron mexicanos Y era tiempo de que alguien trajera el rap de gueta a la lírica Al igual que de campos soy un pastor sin metafísica El rap no es solo como buscar palabras y ver lo que rime El rap es la búsqueda de lo bello, la búsqueda de lo sublime Verderos, b-boys, MCs, DJs saben de lo que hablo Entro en la acera del rap como en Atenas el apóstol Pablo Para batirme con todos, con epicurio y estoico Para derrotar y ser derrotados por poéticos y prosaicos Al igual que Conway, I'm always on my mind We must take care of each other, we must always be kind Yo, mira, yo no soy poeta, yo solo cabalgo a este ritmo Solo hablo de lo que sale desde dentro de mi organismo Para nosotros el rap es como atravesar un lienzo Yo lo aprendí de pato machete y sus versos, dile eso Entro sin miedo al beat Como en las canchas lo hace que liubre Entro sin miedo al beat Entro sin miedo al beat Como en las canchas lo hace que liubre Sus rapes no llegarán a ningún lado, solo tiran de estilo libre Y sin un sistema de escritura sus barras son predecibles En ellas como hablarán de lo grotesco, como hablarán de lo terrible Huyen de la disciplina en sus letras, huyen del dolor Pero dime en si por esta cultura donde queda el amor Mis barras se forman poco a poco, son como una escaladita Las fotos en instrumentales como estos en los oídos son pura dinamita No se dejen engañar, que el freestyle en el rap nos diga un mérito Aunque mi hipogizar también va implícito Aunque mi papel ya está escrito Escribo como si boxeas Por eso cada una de ellas es como un putazo Las voy trabajando hasta que me sorprende el ocaso, mira Olvídense de las poses, olvídense de las selfies Tres sabores de fray, bus recuérdame por el number 3 Y no toquen el mic si no están a la altura del rap Aprendan a rendir pletecía a los supremos dioses del hip hop Entro sin miedo al beat Como las canciones Se fue a Toscano Y ahora tiempo con los grandes Se batieron México 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 México